En la 19 me piden unos factores Y me da la expresión Tenemos una X y una Y Pongamosle 17X y 19Y Y vamos a hacer esta operación Empezando con fracción Alfa X al cuadrado Menos alfa Y al cuadrado Menos alfa Y Menos alfa X Sobre alfa X menos alfa Y Que sería la opción A Y le damos igual Me da 54 Con la B X menos 1 Dicen que da fracción Con la C X más Y Menos 1 me da fracción Y con la D Me da entero Entonces tenemos la A y tenemos la D ¿Qué hacemos? Cambiamos el valor Al Y pongámosle 23 Y la volvemos a hacer Busquemos la D Me da 40 Me da entero Y busquemos la A Me da fracción Por lo tanto se descarta la A Entonces ¿Cuál me queda? Solamente la opción D Vean lo importante Que no es marcar la primera opción Si hubiera marcado la primera Quieres la entero No se hubieran dado cuenta Que estaba entero también Y al final estará correcto Por lo tanto Entonces la opción correcta Pues va a ser la opción D ¿Ok?